Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros En misericordia de los otros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros En misericordia de los otros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros En misericordia de los otros Y del mundo entero En misericordia de los otros 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 Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo fuerte Santo inmortal 하고 Morta Ten pace En misericordia de los otros Y del mundo entero Señor San Santo Y del mundo entero En misericordia de los otros Cristo Santo y mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.